Ha llegado el verano y la operación sandalia. Pasamos del calzado cerrado abierto y nuestros pies no están preparados. La sequedad del clima favorece las grietas en talones. Hidrátate con cremas con urea. Atención diabéticos, andar descalzo por la arena caliente puede quemar tus pies y provocar úlceras. Utiliza siempre calzado para evitar cortes y heridas, sobre todo en las duchas de pies para no coger papilomas. Correr descalzo por la arena favorece dolores musculares en el pie. Utiliza calzado deportivo adecuado. La sal y el yodo del agua son beneficiosas para la piel y la circulación. La arena sirve también como esfoliante contra las durezas. Ante cualquier duda consulta a tu podólogo y que nada te impida disfrutar del verano.